Prefiero culpar al destino de dividir los caminos y de no volver a verte Me levanté en mí no tenerte, la culpa es de mi mala suerte Siempre puse en mi parte, pero prefiero engañarme No es todo el color de rosa y ahora culpo de otra cosa porque nunca quiero Porque yo no quiero hambre, nunca pueden llorar Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchando No hay mucho no culpa, ya el tiempo se le va Y lo que hay que un día fue, ya más nunca lo será No hay que un día llorar, nunca pueden llorar Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchando No hay mucho no culpa, ya el tiempo se le va Y lo que hay que un día fue, ya más nunca lo será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!